En el marco del inicio formal de la entrega en una primera administración de 50 millones de pesos de 170 millones para el programa de fertilizante Más Maíz y el reforzamiento en las acciones de prevención y combate de incendios forestales, el gobernador Héctor Astudillo Flores sostuvo que lo que hoy demanda Guerrero es trabajo y no confrontación. Lo que requerimos es trabajo, no confrontación, porque la confrontación entretiene, divide, se pelean los de arriba, se pelean los de medio y se pelean los de abajo, y nosotros no estamos para confrontarnos, nosotros estamos para trabajar. En su intervención ante más de 70 alcaldes y secretarios de despacho, el Ejecutivo Estatal admitió que se viven momentos difíciles por el tema de la seguridad, sin embargo señaló que en la medida en que los alcaldes y su gobierno estén más cerca y comunicados, se lograrán avances. Y en este tiempo que hace falta, tenemos que seguir trabajando en coordinación. Durante este evento, el gobernador entregó 31.5 millones de pesos del Programa de Compensación Ambiental a 46 beneficiarios ejidatarios de los municipios de Chilpancingo, Tlacotepec y Marquelia, y firmó el Convenio de Colaboración Estado-Municipio del Programa de Fertilizante y Transferencia de Tecnología Más Maíz, con el cual son suministrados los primeros 50 millones de pesos de este programa.